Vota en contra de esta moción, en primer lugar, porque no es solución de absolutamente nada, no es solución, es contraproducente, por el contrario, y esta medida no está contemplada en ningún documento relacionado con la lucha contra la violencia de género, y, por supuesto, porque, además, si fuese solución, no puede llegar a serlo, porque, técnicamente, es imposible lo que estamos votando. Gracias, señora Clavero.